Recientemente Lorenzo Meyer acaba de publicar un libro que se llama Nuestra tragedia persistente, una democracia autoritaria. Uno pensaría que es una terminología contradictoria. Sin embargo, el núcleo del análisis sirve para entender que precisamente el problema tiene que ver con esta situación mixta, esta suerte de hibridez entre tendencias autoritarias y tendencias renovadoras o democratizantes. La situación es que no se ha podido consolidar esta democracia y que cuando se tuvo la oportunidad, por ejemplo, se plantea que en el año 2000 era una buena oportunidad, era un momento de la historia en donde se hubiera podido de alguna manera llegar al fondo, pero no hubo ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la sensibilidad para que esto ocurriera. También hay una serie de perspectivas de análisis sobre lo que fue el 2006 o lo que fue el 2012 y cómo se han ido desaprovechando estas diferentes oportunidades y cómo nuestra democracia sigue de alguna manera en una situación débil que no ha logrado esta consolidación. Creo que hay a lo largo de este texto una serie de planteamientos interesantes que pueden ayudar a entender lo que sucede con el país hoy en día, qué es lo que ha pasado con el sistema político, la agenda actual, la agenda de reformas que se está llevando a cabo y que de alguna manera nos muestran cómo esta suerte como de repetición trágica que tiene el país, pues es lo que nos tiene atorados de alguna manera y estancados en muchos sentidos y no ha permitido avanzar al país ni política ni económicamente. Este texto lo recomiendo ampliamente para entender de forma profunda qué es lo que está pasando actualmente en la coyuntura y qué es el referente histórico de nuestro país y cómo se ha estructurado nuestro sistema político. Esta tragedia persistente de alguna manera nos lleva a la idea, y esto es lo que el libro trata de expresar, de cómo se han ido perdiendo oportunidades a lo largo de nuestra historia. Y ahorita estamos en otro momento crítico en donde hay que entender la profundidad, las dificultades y los obstáculos que tiene el país para llegar a consolidar un sistema democrático y una economía de bienestar, digamos. En ese sentido, el libro de Lorenzo Meyer es un texto de muchísima utilidad.